¿Conocen el reloj que tiene más de 100 años en Cuauhtitlán, México? Cuauhtitlán es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México y antiguamente era una de las 7 provincias tributarias de Tlacopan. Hernán Cortés encomendó el poblado de Cuauhtitlán a Alonso de Ávila y este a su vez a su hermano Gil González. En este sentido, esta región fue de las más importantes. Durante la época virreinal, Cuauhtitlán fue sede de la Alcaldía Mayor y a partir del siglo XIX, cabecera de distrito. Debido a la importancia de la villa de Cuauhtitlán, se erige como municipio el 16 de agosto de 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio de lo que se llamaría Estado de México. Haciéndose entonces popular el refrán, saliendo de México, todo es Cuauhtitlán. La autora de este se atribuye a María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la Güera Rodríguez. En el Jardín Juárez, hoy llamado Jardín Principal, fue objeto de obra pública entre 1914 y 1922. Entre esos años, con apoyo del municipio de la fábrica de Yute, la Aurora, y gente del pueblo, se le dio forma a lo que hoy conocemos de ese jardín. Como acto más destacado del periodo, el 16 de septiembre de 1919, el presidente municipal Isaac Moya inauguró unas fuentes ubicadas en los ángulos del jardín, que se abastecían por un tanque colocado sobre una torre balastrada de dos niveles. Las fuentes fueron construidas a iniciativa del señor Eduardo Fernández, mientras que la torre fue financiada casi en su totalidad por el ciudadano Tranquilino Salgado. Años más tarde, se quitó el tanque de agua y se le agregó un nivel más a la torre para colocarle un reloj. El reloj que hoy vemos y que tiene una placa de 1919. A la fecha, ya son más de 100 años. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta. Gracias. 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 Gracias.